Ahí en, si voltean sus Biblias, ahí en Daniel 12, en el versículo 2, nos vamos a enfocar en el versículo 10. Y el título del sermón hoy en esta noche es, Ganadores de Almas. Y como hemos estado estudiando, o sea, los últimos tres sermones o cuatro sermones, estamos hablando de lo que es la base de nuestra fe, o sea, una vez salvo, siempre salvo. Sabemos que la fe es por gracia, es un regalo de Dios, y que una vez dado es eterno. Es como nuestros hijos, ¿verdad? Nunca pueden regresar al vientre. Y luego platicamos del bautismo, y qué es el bautismo bíblico, cómo es que uno se debe de bautizar, y por qué es importante bautizarse después, o inculcar a alguien que se bautice después de aceptar a Cristo. No antes, pero después. Y luego vimos también que es importante tener la palabra correcta. Por ejemplo, en inglés tenemos lo que es el King James Version, y en español buscamos una palabra semejante que venga de las escrituras originales, porque no pueden hacer nada de lo incorrupto, sino tiene que ser de lo, digo, no pueden hacer nada de lo corrupto, sino de lo incorrupto. Y ahora estamos siguiendo en esa orden, qué es lo más importante que Dios nos deja. Pues lo más importante que Dios nos deja es de que, primero es encontrarlo, ¿verdad? Nosotros ser salvos, y luego ir y ganar almas. Entonces, el título del sermón hoy es Ganadores de Almas. ¿Por qué es que nosotros ganamos almas? Y este es un concepto que es un poco extraño para los latinoamericanos, para la gente hispana. Aquí en los Estados Unidos es algo que tiene mucha historia, muchas iglesias en años pasados y hasta ahora, en día común, tienen la costumbre de ir a tocar puertas y dar el evangelio puerta a puerta. Pero no es algo que nosotros tenemos como costumbre en nuestros países. De hecho, al menos yo nunca escuché de ganar almas o de tocar puertas hasta que vino a los Estados Unidos. Entonces, no es algo que se encuentra muy, y si se encuentra por lo regular es porque vino alguien misionero y estableció unas iglesias y luego esas iglesias tomaron ese patrón. Pero si vemos ahí en Daniel 12, versículo 2, vemos y dice, vamos a leer del versículo 1 porque me quiero enfocar algo ahí. Dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel. Ahora, primero, Daniel 12, se trata de la resurrección, se trata del tiempo, del fin. Pero lo que yo me voy a enfocar aquí son estos versículos específicamente que están hablando de ganar almas. Dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Cuál nunca fue después que hubo gente hasta entonces? Más en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, tenemos que estar hallados, o estamos en el libro de la vida, ¿verdad? El libro eterno. Pero luego vemos el versículo, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, una vez salvo, siempre salvo, y otros para vergüenza y confusión perpetua. En otras palabras, existe un infierno, y en ese día, la Biblia describe la muerte como es un concepto un poco extraño para nosotros también, en el sentido de que la muerte no es lo que nosotros recibimos cuando pensamos que alguien muere y deja de existir aquí en la carne, sino aquí está hablando de la muerte espiritual, donde uno va a tener conciencia y va a sentir el tormento de estar en el infierno toda la vida. Dice, a vergüenza y confusión perpetua, y luego versículo 3 dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Está hablando de los ganadores de alma. Entonces, no es un concepto raro, porque es bíblico, y no nada más es bíblico para el Nuevo Testamento, sino es desde el Antiguo Testamento. La razón que escogí estos versículos es que muchas veces el argumento viene de que, o sea, existe el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, y que la salvación era diferente en un testamento contra el otro, pero la realidad es que Cristo existe desde el principio. La Biblia nos dice que Él creó los mundos, ¿verdad? Digo, el mundo, y las tinieblas y el firmamento. Si vamos al versículo 10, dice, Muchos serán limpios y emblaquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Entonces, veamos que muchos van a ser limpios, y aunque sabemos que en el Nuevo Testamento dice que son pocos los que entran al cielo, como quiera, si tomamos la suma de todo el tiempo, pues van a ser muchos. En comparación a los que van al infierno, como quiera, van a ser menos, pero sigue siendo un número grande, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a enfocar, no vamos a tener muchos puntos hoy, de hecho, el sermón de hoy no es muy largo, pero es específico, específico, y se dio en muy buen tiempo, porque este sábado tenemos el maratón o el mega maratón con otras iglesias que piensan como nosotros o creen como nosotros, y va a ser un evento internacional donde va a haber más de 100 locaciones por todo el mundo, donde va a haber individuos ganando almas. Hay gente en Puerto Rico, en Brasil, en México, en Irlandia, en Alemania, en Corea del Sur, y aquí por todos los Estados Unidos, en cada uno de los 50 estados. Y vemos aquí, ¿qué es, qué quiere decir cuando uno dice ganar almas? O sea, ¿qué es ganar almas? Bueno, ahí vemos en versículo 3, dice, Mucha gente dice, es que Cristo es el que salva, y es cierto, Cristo es el que salva, pero nos dejó el trabajo de llevarlos y guiarlos a la justicia a nosotros, o sea, nosotros somos los ganadores de alma. Y de hecho, nosotros podemos tomar ese título de ganadores de alma porque es bíblico. El crédito no nada más es para Cristo porque Él ya lo pagó todo, sino es para nosotros que ayudamos a iluminarlos con la palabra de Dios, ¿verdad? Y luego, antes de, ese es el concepto simple, pero antes de hacer eso, lo que, o sea, ganar almas, les voy a explicar lo que no es ganar almas. O sea, ¿qué específicamente? Mucha gente tiene conceptos y sí busqué, o sea, en los países latinoamericanos existen varios conceptos, unos correctos y otros no, pero uno de los patrones más grandes es de que las falsas religiones o los falsos profetas tratan de hacer corrupción a lo que es ganar almas. Entonces, esta lista que les voy a dar, cuando les doy el título de la lista, parece que está, que se escucha como si es algo que nosotros estaríamos de acuerdo, pero cuando les explique cómo es de que lo enseñan o cómo es que lo desenvuelven, entonces van a notar la diferencia en lo que nosotros hacemos a lo que hacen otras iglesias. Por ejemplo, hay muchos artículos donde dan más o menos seis a siete puntos de cómo uno debe de aprender a ganar almas. No como nosotros ganamos, y yo voy a acabar como nosotros nos enfocamos, pero como las iglesias falsas quieren que uno gane almas. Y lo primero que dicen es que uno debe estar preparado. Ahora, yo no estoy en contra de la preparación, de hecho, uno debe de estar preparado. Nosotros hemos hecho videos de cómo aprender a ganar almas. De hecho, el hermano René y yo hemos hecho una escena donde damos un ejemplo de cómo es tocar la puerta y dar el evangelio y las preguntas y cómo va guiando uno la conversación. Pero aquí lo que ellos dicen es preparación en programas que están en lugar de usar la Biblia. En otras palabras, muchas iglesias usan otra presentación o otro templete que no tiene nada que ver con la escritura. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que usar la palabra de Dios para dar el evangelio. La diferencia más aparente es de que nosotros usamos la Biblia para guiar a alguien a Cristo. No usamos ejemplos fuera de la Biblia. Y esto existe, no nada más es algo que escogí, nada más para predicar algo. De hecho, yo he ido cuando viajo, porque yo viajo frecuentemente, pero cuando viajo voy a otras iglesias y trato de buscar iglesias que son semejantes a las de nosotros. Desafortunadamente, no todas las iglesias tienen todos los mismos conceptos. Y una de las cosas es que a veces tienen el concepto de ganar almas, pero no ganan almas con todas las armas. Entonces, hace un año fui a visitar una iglesia y de casualidad estuve ahí un fin de semana. Me enfermé, no pude manejar ese fin de semana de regreso. Entonces, cuando me sentí mejor, fui a ganar almas en la mañana con una iglesia. Y la persona que fue conmigo, cuando le pregunté que dónde estaba su Biblia, dijo, yo no uso la Biblia para ganar almas. Yo ya me memoricé todos los versículos. Pero la Biblia nos dice en Hebreos 4, versículo 12, está al final de sus Biblias, después de Tito y Filemón y luego Hebreos, hasta casi el final. Y vemos en Hebreos 4, versículo 12, la Biblia nos dice, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tétuanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, nosotros tenemos que usar la palabra de Dios porque es la espada, es nuestra arma para ganar almas. O sea, yo me puedo memorizar los versículos claves para guiar a alguien a Cristo, pero hay veces que tienen preguntas más allá de lo que estamos hablando. Entonces, para guiar la conversación a lo importante, tenemos que usar la escritura para regresarlos al punto, ¿verdad? Otro punto que dicen es, dicen, vamos a usar la preparación, pero usan panfletos o presentaciones que no tienen nada que ver con la Biblia. Y luego dicen, número dos, los ganadores de alma deben estar preparados para compartir a Cristo con su vida. Entonces, lo que están dando a entender con eso es que quieren dar un evangelismo de ejemplo. Y yo estoy de acuerdo que nosotros debemos de vivir nuestra vida con ejemplarmente, ¿verdad? Debemos de ser un poco diferentes o separados del mundo. Pero no queda duda o no cabe duda de que seguimos siendo pecadores. Entonces, no importa cuánta gente nos siga y cuánta gente ve nuestro ejemplo, en algún momento o en otro vamos a fallecer y vamos a decepcionar. Pero lo que nunca decepciona es la palabra perfecta de Cristo. Entonces, aunque deberíamos de siempre dar un buen ejemplo, la mejor manera de llevar a alguien a Cristo es enseñarles en las Escrituras que ellos y nosotros somos pecadores y que lo único que nos puede salvar es la sangre de Cristo. Porque no todos los que aceptan a Cristo, siguen a Cristo. Es como nuestros hijos, no todos nuestros hijos quieren hacer lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Antes en la historia antigua, uno nacía y tenía sus apellidos basados en la carrera que uno tenía, ¿verdad? O sea, si armaban o si hacían echadura. Entonces, los apellidos seguían eso. Y era el patrón de que si, por ejemplo, yo soy doctor, mi hijo tenía que ser doctor. Y si mi hijo es doctor, su hijo tiene que ser doctor. Pero no porque mi hijo va a ser pastor o no, no deja de ser mi hijo, ¿verdad? O sea, él no me tiene que seguir mis pasos para ser mi hijo. Es lo mismo con Cristo. Nosotros no tenemos que seguir los pasos de Cristo para ser sus hijos, pero es bueno seguir sus pasos. Otro punto que les gusta hacer mucho es, dicen, ganadores de almas deben de ser flexibles con su presentación. O sea, no deben de tener un plan rígido. Yo estoy en contra de eso. Yo pienso que uno debe tener un plan rígido primero y luego cuando tengan ese plan rígido, entonces pueden ser flexibles con la palabra de Dios. El problema más grande es que mucha gente quiere usar ejemplos del mundo o ejemplos de que uno puede, que tienen algo en común, pero el problema más grande es que un ejemplo que no es bíblico es un ejemplo del mundo, es un ejemplo en la carne y siempre vamos a fallecer. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es predicar al espíritu, no a la carne. Porque si predicamos a la carne, también nosotros podemos caer. Pero predicar al espíritu es lo más importante. Entonces, ganar almas tiene que ser algo bíblico. El punto número cuatro que dicen es, estos son cosas que van preparando, dicen, ganadores de almas deben de creer que cada interacción es divina y entonces lo que están haciendo es que el énfasis lo están haciendo en lo espiritual y en lo emocional. Yo estoy de acuerdo que Dios guía todo, pero Dios no está guiando todo como si estamos en las nubes, ¿verdad? Que de repente me desperté y el viento voló, entonces me guió para acá y luego olí las rosas y por eso estoy en esta casa y luego abrió alguien la puerta de casualidad y entonces ahora ya les estoy, no, Dios nos guía a que toquemos la puerta y que a veces no, yo, hay gente que a veces, o sea, y René es testigo que vamos y ganamos almas y les damos el evangelio y oran la oración y piden que Cristo los salve eternamente. No hay emoción, ni una lágrima, ni sonrisa, a veces ni sonrían, o sea, Padre nuestro, sálvame, o sea, yo sé que soy pecador, pongo mi confianza en ti, amén. Ok, ¿crees que las palabras que oraste? Sí. Ok. ¿Sabes que esta es la decisión más importante de tu vida? Sí. Ok. Ok, bueno, ya eres salvo por toda tu vida. Si llegas a morir hoy, ¿a dónde vas a ir? Al cielo. Ok, gracias y adiós. No hubo nada súper espiritual, súper natural, o sea, además fue la acción de creer en Cristo. O sea, yo no estoy en contra de que es algo divino, pero Dios nos pone, la acción es más importante que la emoción. O sea, uno tiene que hacer la decisión de querer a los individuos, no sentir que los quiere. ¿Sí? Ese es el problema más grande. Mucha gente dice, es que el amor es algo que uno se siente. No, el amor es algo que uno decide. O sea, mis hijos me quieren porque están decidiendo, que me quieren porque los cuidamos, no nacieron y de repente me querían. De hecho, el concepto del amor no existe hasta que empieza uno a tener, a inculcarles el amor y enseñarles que es el amor en comparación al odio, o porque no deben de mentir y decir la verdad. O sea, eso no existe en nuestros hijos hasta que empiezan a crecer. Otro punto que hace el mundo es que dicen, los ganadores de alma no se deben de preocupar de los resultados. Yo estoy de acuerdo con eso, pero el énfasis que hacen aquí es de que cuando uno dice que no se debe preocupar de los resultados, no deben de usarlo como excusa para no salir a tocar almas. O sea, todo el énfasis de estos puntos es de que uno de casualidad o de chiripa va a caer a la ocasión perfecta para ganar almas. Y eso no existe. O sea, la manera de que uno va a ganar almas es con una acción de propósito para ir a ganar almas. O sea, nosotros tenemos un tiempo, los domingos de dos a cuatro, y entre las semanas si alguien está disponible, para ir a ganar almas. Tocamos puertas con cierto horario para saber que tenemos ese propósito. Yo no ando de repente caminando y me tropecé, caí sobre alguien, y ahora tengo la oportunidad de ganar esa alma. O sea, a lo mejor de vez en cuando puede ocurrir, pero ese no es el patrón que Cristo nos dejó en la Biblia. Y les voy a enseñar el patrón. Luego dice, el punto número seis dicen aquí, los ganadores de alma están involucrados en programas de ganar almas en la iglesia, pero no se limitan. En otras palabras, lo que están dando a entender es que uno está buscando otros programas, otra manera de promover el ganar almas. Pero la única manera de promoverlo es aprendernos la palabra de Cristo, la palabra de Dios. O sea, mucha gente usa recursos que están fuera de la palabra de Dios. Y el problema más grande es que nosotros no podemos confiar completamente en otros recursos porque está escrito por hombre. Pero la palabra de Dios fue escrita por Dios, o sea, inspirada. O sea, los que escribieron la palabra más la escribieron. Dios fue el que guió esas palabras. Entonces, la mejor manera de ganar a alguien a Cristo es con sus palabras, no con mis palabras. Y el punto número siete, los ganadores de alma dicen, oran por oportunidades para compartir a Cristo. En otras palabras, otra vez es como una chiripa. O sea, Dios, o sea, por favor, hoy que salga al trabajo, dame una oportunidad de ver a alguien que te esté buscando. Y que, ¿sabes qué? A veces cuando yo estoy trabajando no tengo la oportunidad de presentar a Cristo. No es porque no quiero, es porque tengo mi responsabilidad de trabajo y a mi familia. Y Cristo nos dice que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para Él y que si hacemos algo lo tenemos que hacer bien. O sea, si Dios nos da un trabajo, una carrera o una función, esa función la tenemos que hacer bien, no para la gloria de nadie, sino para la gloria de Dios. Y a veces esa oportunidad no se presenta, por eso nosotros tenemos que ser que ser metódicos y al propósito tener ese horario. Porque no es de, como dije otra vez, no es de chiripa, no es de, como dicen en mi, ahí en el, donde yo crecí en la frontera, no es de chance. Yo sé que no es una palabra perfecta en español, pero es spanglish, pero no va a caer nada más porque cayó, o sea, no de casualidad. Es porque Cristo nos inculcó que tenemos que ir a tocar puertas y tener ese momento. Entonces, ese es el primer punto. Ahora, el punto número dos es, la gran comisión es la mejor manera de servir a Cristo. O sea, el sermón hoy es de ganar almas, pero, ganar almas no nos va a sacar de ningún apuro en el mundo. O sea, ganar almas es el primer paso. Es el paso más importante porque es la única manera que podemos darles la base de cómo criar a sus familias, cómo poder reconocer a los falsos profetas, cómo reconocer que tenemos la palabra de Dios o cómo reconocer los pecados en nuestra vida. Pero, cuando Cristo los mandó al final, les dio la gran comisión, no da más ganar almas. Dicen Mateo 28, 16 y si quieren ahorita volteen ustedes a Mateo 10 y yo les voy a leer Mateo 28 y Jeremías 23, pero ustedes volteen a Mateo 10, dice Mateo 28, 16 dice, entonces los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron la adoraron más unos dudaban y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, Cristo nos dice id, o sea, eso es una acción, no orar por casualidad, sino id y enseñar a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por eso el orden de los sermones que hice antes de este sermón fue en esa orden, porque Dios nos da una orden, es la salvación, luego dice, y luego el bautismo y luego ir a ganar almas y luego en Mateo 28, 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Entonces dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, quiere decir toda la palabra de Dios, o sea, no es suficiente ir a ganar almas, no es suficiente que los bauticemos, también es suficiente que estemos en un culto como hoy aprendiendo toda la palabra de Dios, o sea, qué es lo que nos dice la palabra de Dios sobre todos los temas de la vida, cómo criamos a nuestras familias, cómo es de que buscamos a nuestra pareja si somos solteros, cómo es que tratamos a nuestras esposas, o esposas, cómo tratan a sus esposos, o cómo debemos de actuar en la iglesia, cómo es que debemos de separarnos del mundo poco a poco creciendo en el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Tenemos que hacer toda la gran comisión, es la mejor manera de servir a Cristo, es hacer lo que Cristo nos mandó y luego Jeremías 23, 28 nos enseña que hay poder en la palabra de Dios, ustedes están en Mateo 10 y ahorita llegamos a Mateo 10, pero en Jeremías 23 dice, el versículo 18 dice, el profeta que tuviera sueño, cuente el sueño, y el que tuviera mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, por tanto aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de sus compañeros, las palabras, Cristo está en contra de los que usan la palabra equivocadamente porque no necesitamos tomar acción o tratar de explicar el poder de la palabra de Dios, dice Dios, ahí dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra, o sea, no necesitamos nosotros agregarle la emoción o hacerlo para que se entretenga alguien, sino todo lo que tenemos que hacer es usar la palabra de Dios, la palabra de Dios como fuego, es como un martillo, es como una espada que va separando y que va que va quebrantando el corazón, dice, es muy fácil, por eso los que creen como nosotros sabemos de que el mundo nos va a odiar porque la palabra de Dios hace algo muy simple, la palabra de Dios se para, o sea, además hay dos tipos de gente en el mundo, los que están salvos y los que no están salvos y luego en los que no están salvos existen además otros dos, los que están perdidos porque nunca han escuchado la oportunidad o a lo mejor tuvieron una oportunidad pero no entendieron completamente y los que están totalmente rechazados en la próxima semana o en el próximo culto vamos a hablar de los que son rechazados completamente los que ya no tienen oportunidad pero la palabra de Dios nos ayuda a completamente separar esos grupos o sea, los falsos profetas y el cristianismo leve o el cristianismo sin 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 fortaleza siempre va a incluir a la gente que no debe de estar aquí pero si uno está predicando la palabra de Dios la separación va a ser clara y va a ser clara para todo lo que hacemos en Mateo 10 versículo 26 también nos da otro ejemplo dice así que no le temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse lo que os digo en tinieblas decidlo en la luz y lo que oís al oído proclamadlo desde las azoteas y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temed mas bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno no se venden los pajarillos por un cuadrante y ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro padre pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados así que no temáis de mas estima sois vosotros que muchos pajarillos cualquiera pues que me confesare delante de los hombres también yo le confesaré delante de mi padre que esta en el cielo y cualquiera que me negare delante de los hombres también yo le negare delante de mi padre que esta en el cielo mientras yo voltee a romanos 10 pero ese es un punto muy importante porque lo que quiero hacer el punto aquí es de que el trabajo es sin gloria a veces la gloria además la de Dios el trabajo no es para la gloria de los hombres o sea cuando dice cualquiera pues que me confesare delante de los hombres también yo le confesaré delante de mi padre que esta en el cielo mucha gente lo romántico porque especialmente tenemos lo que es Hollywood y tenemos las películas y la cinema pero en los países hispanos también tenemos algo que fue creado aquí en los Estados Unidos pero los hispanos les encanta ver las telenovelas y las novelas siempre son muy emocionales siempre tienen mucha emoción mucho llorar hasta los hombres lloran en las novelas y entonces cuando uno se imagina no rechazar a Cristo a veces se imagina una tiene una idea errónea de lo que es o sea dicen para mi es como un como ser un héroe o algo romántico si alguien me dice en frente de un público o sea si tu no rechazas a Cristo no te matamos si tu rechazas a Cristo no te matamos pero si no lo rechazas te vamos a matar entonces pues y uno va a morir en la gloria y todo el mundo te va a ver pero la realidad es de que así no va a ser la mayoría de las veces nadie se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo más que Dios o sea cuando uno está tocando puerta los únicos que saben es Dios la persona con la que estás hablando y tú a lo mejor tu familia y unos miembros de la iglesia o sea si nos estamos haciendo para la gloria de los hombres no lo estamos haciendo bien pero Cristo quiere que nosotros lo confesemos delante de los hombres que mejor manera de confesarlo que dar el evangelio que tomar tiempo de nuestras vidas y dársela a Dios Cristo quiere los primeros frutos el diezmo verdad o también quiere nuestro diezmo espiritual nuestro diezmo espiritual es cuando tomamos tiempo de nuestras vidas para dar el evangelio a otros individuos en Romanos 10 dice en versículo 13 dice porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo como pues invocarán a aquel en el cual no ha creído y como creerán en aquel de quien no han oído y como oirán sin haber quien les predique y como predicarán si no fueran enviados como está escrito cuan hermoso son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz que predican el evangelio de los bienes más no todos obedecieron al evangelio pues Isaías dice señor quien ha creído a nuestro anuncio así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios o sea tenemos que ir a ganar almas porque Cristo ha dicho que no hay de otra manera de que alguien pueda llegar a Cristo sin que les prediquemos y hasta nos dice que nosotros que hacemos ese trabajo tenemos dice cuan hermosos son los pies de los que enuncian el evangelio de la paz que predican el evangelio de los bienes ahora el punto número tres o sea número uno ya les expliqué más o menos o no más o menos les expliqué bíblicamente que es ganar almas número dos no nada más es suficiente ganar almas sino seguir la gran comisión o sea uno que es ganador de almas gana almas porque está en la palabra entonces cuando uno está en la palabra se da cuenta de que el mundo es malvado de que el mundo la gente hace cosas malvadas o sea mucha hoy hoy en día esta semana la gente está triste porque y deprimida porque se quemó porque se quemó el catedral de Notre Dame cuando el catedral de Notre Dame lo que deberían de estar tristes es que los católicos están abusando de los niños todos los días a mi no me importa que un edificio se haya quemado de hecho que bueno que se quemó un edificio donde hay actos satánicos cada día o sea pero nosotros no sabemos eso si no estamos en la Biblia donde en Génesis y Éxodo y Levítico nos dice en los primeros cinco libros de la Biblia nos empieza a explicar de que Cristo no quiere ídolos no quiere figuras no quiere estatuas pero nosotros o sea la gente ora a los santos a la Virgen María a todo eso y eso no existe o sea la única oración que debe de existir es a Cristo entonces ¿cómo vamos a dar el Evangelio de Cristo si estamos perdidos en otras doctrinas? ¿verdad? entonces la gran comisión es importante porque si ganamos una alma deberíamos de traerlos para que crezcan en la palabra de Dios y el próximo punto es ganar almas es un asunto serio e importante o sea es sumamente serio y es sumamente importante y aunque a veces es divertido y tenemos buenos cuentos y tenemos buenas expectaciones y hay veces que salimos y ganamos muchas almas y nos sentimos que hicimos buen trabajo hay veces que no pero eso no nos debe de parar de ir a ganar almas o sea de hacer el trabajo va a haber trabas especialmente cuando uno está tratando de hacer buen trabajo para Cristo el diablo va a atacar o sea esta semana muchos de los pastores que yo conozco y que están preparándose para esto han tenido trabas del mundo porque yo sé que el diablo está atacando y los quiere desanimar de ir a ganar almas en primera de tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 en primera de tesalonicenses es a antes es Efesios Filipenses Colosenses primera de tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 primera de tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 dice porque hermanos vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue en vano pues aún habiendo antes padecido y sido afrentados en Filipos como sabéis tuvimos denuendo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición o sea no importa si tenemos oposición vamos a dar el evangelio o sea algo importante y serio verdad no tomaron no es algo que tomamos leve de hecho mucha gente toma la iglesia más importante o sea uno debe de ir a la iglesia de hecho si uno va a la iglesia es porque entonces va a ganar si uno gana almas y no va a la iglesia hay algo raro porque si alguien va a la iglesia y está aprendiendo la palabra de Dios va a ser ganado de almas por lo regular así es el patrón verdad o así es como seguimos la línea pero si alguien toma más importante ir a la iglesia y cantar en el coro y limpiar la iglesia y asegurarse que todos se ven bien pero no dan el evangelio no están tomando importancia en lo que es importante verdad dice en versículo 3 dice porque nuestra exhortación no fue de error ni de impureza ni por engaño sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos encargase el evangelio así hablamos no como los que agradan a los hombres sino a Dios el cual prueba nuestros corazones en otras palabras cuando damos el evangelio es para agradar a quien a Dios si no estamos dando el evangelio es casi seguro que estamos tratando de agradar al hombre no siempre pero es una buena es una buena es una buena seña de que a lo mejor eso es lo que está ocurriendo versículo 5 porque nunca usamos de palabras lis lis nojeras como sabéis ni encubrimos avaricia Dios es testigo ni buscamos gloria de los hombres ni de vosotros ni de otros aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo en otras palabras porque yo soy pastor podría yo a lo mejor usar esa posición como algo pero la realidad es que no es cierto la gloria es para Cristo ah porque yo soy el que da más diezmo o porque yo me pongo el traje más no es la gloria toda para Dios dice versículo 8 tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios sino a nuestras sino aún nuestras almas porque no erais muy amados porque os acordáis hermanos de nuestro trabajo y fatiga que trabajamos noche y día para no ser carga a ninguno de vosotros os predicamos el evangelio de Dios la palabra de Dios está diciendo que es trabajo no es casualidad no es una oración y de repente voy en el autobús y me topo con alguien y oh que excelente Dios y no es con propósito es con trabajo dice versículo 10 vosotros sois testigos y también Dios de cuan santa y justa e irreprensiblemente nos condujimos con vosotros que creíste así como sabéis de qué manera exhortábamos y confortábamos a cada uno de vosotros como el padre a sus hijos y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros la recibiste no como palabra de hombres sino como es en verdad la palabra de Dios la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis en otras palabras esta es la verdad no la tomamos como palabra de hombre por eso no estoy de acuerdo en usar otros programas no estoy de acuerdo en usar panfletos porque todo eso es palabra de hombre pero esta es la palabra de Dios esta es la verdad eterna esta es la verdad absoluta entonces cuál es la fórmula vamos a cerrar con esto cuál es la fórmula para ir a ganar almas o sea yo antes de ir a ganar almas puerta a puerta trataba de dar el evangelio mucha gente me conoce y sabe que yo siempre he tratado de dar el evangelio pero no es la manera más eficaz la palabra de Dios es la que nos guía a hacer lo más correcto verdad entonces muchas veces tuve eso por ahí pero en un año a lo mejor ganaba una o dos o tres almas a Cristo a lo mejor nadie pero si uno lo hace cada semana con un propósito y como Dios instruye vamos a ganar almas constantemente en Marcos no tienen que voltear ahí si quieren vayan a Hechos 1 porque además voy a leer dos versículos la primera parte de la fórmula dice y llamó a los doce en Marcos 6 versículo 7 y llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio potestad sobre los espíritus inmundos entonces lo primero que tenemos que saber es que vamos dos en dos por eso nosotros vamos en grupos de dos a ganar almas porque Cristo así lo instruyó perdón y luego vamos en Lucas 10 versículo 2 y les decía la mies es la verdad es mucha mas los obreros pocos por tanto rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies el segundo punto de la fórmula es de que tenemos que orar para que nosotros podamos estar en el espíritu pero también para que Dios traiga más individuos a la iglesia que quieren hacer el trabajo yo prefiero una iglesia chica con trabajadores que una iglesia grande y que nadie trabaje de hecho yo le pido a Dios que nuestra iglesia siempre sea en la mayoría trabajadores ganadores de almas y luego vemos en Hechos 1 versículo 6 dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor restauras el reino a Israel en este tiempo y él les dijo no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra y por eso es que nosotros ganamos almas por todo el mundo empezamos en nuestras comunidades aquí en en esta iglesia en esta área es Spring Crest pero no nos no nos limitamos a esta área sino si es posible vamos a hacer misiones y si es posible vamos a otras ciudades o a otros estados porque esa es la instrucción que Dios nos dio todo el mundo debería de escuchar la palabra de Dios entonces la fórmula es esta o sea dos en dos orar hacer el trabajo y ir a todo el mundo ahora vamos a cerrar con esto ¿cuál es el evangelio? o sea cuando uno sale cuando uno sale a ganar almas ¿qué son los cuatro puntos más importantes? porque no todo el mundo cubre esos puntos pero para mí es lo más importante porque yo aprendí uno o dos o tres puntos al principio pero si no tenemos todo el evangelio podemos dar una una sensación falsa a los que los que piensan que aceptaron a Cristo o sea número uno uno tiene que admitir que es pecador y saber que son pecadores y que no hay nada que uno pueda hacer para entrar al reino de Cristo no hay nada que yo pueda hacer no importa cuánto diezme cuánto cuánto ore cuánto vaya a la iglesia cuánto nada dice que todos somos pecadores ¿verdad? luego tenemos que entender que por ser pecadores merecemos el infierno uno merece el infierno eterno y que el infierno es real no es como las religiones falsas o sea yo vine por muchos años fui adventista del séptimo día los adventistas del séptimo día creen que uno cuando muere el alma duerme y eso no es cierto y no voy a predicar sobre los adventistas pero la segunda cosa que ellos creen es que cuando Dios juzgue a los impíos los va a matar y los va y ya no van a existir nunca más y eso no es cierto la Biblia dice que van a ser tormentados y avergonzados día y noche por siempre jamás ¿verdad? y luego tienen que aceptar o confiar que es un regalo de vida eterna la salvación o sea tienen que entender que es algo eterno y que nunca se puede perder porque mucha gente dice yo creo en Cristo pero yo creo en Cristo pero uno necesita vivir una vida buena o creo en Cristo pero seguir los mandamientos o creo en Cristo pero ir a la iglesia no es cierto nada más es creer en Cristo o sea si ustedes nunca vienen a la iglesia otra vez pero creen en Cristo y están salvos para siempre eso no importa y luego lo último es creer que Jesucristo pagó todos nuestros pecados y es otro punto importante porque es creer en Jesucristo de la Biblia Jesucristo que creó el mundo Jesucristo que es Dios eterno sin principio y sin fin porque por ejemplo los testigos de Jehová creen que Cristo es parte de la salvación pero los testigos de Jehová no creen que Cristo es Dios creen que fue el primer ser creado de hecho le tienen el nombre como logos ¿verdad? que es el ángel Miguel y no es cierto entonces esos son importantes y por qué y por qué es muy importante lo de la salvación porque todos los días estamos viviendo el tiempo y el tiempo se va bien rápido yo me acuerdo cuando tenía 18 años y no puedo creer que o 19 años y no puedo creer que ya pasaron 20 años no sé si están de acuerdo conmigo pero para mí o sea lo que vivía hace 20 años lo puedo vivir en mi mente como si fuera ayer pero así se fue yo me acuerdo cuando nació mi hija y ya va a cumplir 3 años me acuerdo cuando nació mi hijo y va a cumplir 2 años o sea rápido todo rápido y esta vida es corta pero la eternidad es larga o sea además para darles un concepto en segundos un millón de segundos es más o menos 12 días un mil millones o como dicen aquí en los Estados Unidos un billón mil millones de segundos son 31 años y luego dice uno entonces que si yo podría contar un trillón de segundos nunca lo haríamos y nosotros sabemos que existen trillones de segundos en la historia del mundo ¿verdad? un trillón de segundos son 31 mil 688 años en otras palabras no podemos contar los segundos no podemos tratar de de meterlos en una cajita para poder tener los recuerdos muchas veces nos enfocamos en este tiempo para porque se nos hace muy importante y nos dejamos llevar porque no pudimos pagar la luz o el trabajo no nos trató bien o no me están dando el sueldo que yo quería pero lo más importante es que todo eso al final del día va a acabar un día vamos a morir tarde o temprano se acabó todo eso pero lo que no se va a acabar es nuestro espíritu en la eternidad o en el infierno y si uno realmente quiere al mundo si uno quiere a la humanidad se va a enfocar en ir a ganar almas por eso es muy importante predicar un sermón en ganar almas porque muchas iglesias ya no quieren hacer ese trabajo y buscan excusas por no hacer ese trabajo prefieren prefieren hacer la excusa de que vamos a hacer que todo 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 el edificio las luces todo sea porque la gente va a entrar pero mucha gente la mayoría de la gente va a la iglesia y nunca han aceptado a Cristo yo voy y toco puertas y vamos a ir a gente que son bautistas no vamos a otra región oh yo soy bautista oh yo también soy bautista ok y está seguro que si llegas a morir hoy vas a ir al cielo oh si y si llegas a que hay algo que puedes hacer para perder la salvación oh si si hago un pecado muy serio esa persona no es salva y si llegaran a morir en ese instante van en el infierno para siempre o sea 25 años de mi vida nadie me dijo y en cualquier momento yo podría haber perdido mi vida y en ese instante yo estoy en el infierno y ya ahí ya no hay otra oportunidad como dicen ya no hay chance ya no hay oportunidad de hacer nada o sea la oportunidad es ahorita en este momento o sea este sábado es ir a ganar almas este domingo es ir a ganar almas y si tenemos otro horario el lunes o martes o miércoles o jueves o viernes ir a ganar almas pero hacerlo con propósito y no como una excusa como algo que a lo mejor se puede hacer sino como nuestro primer trabajo nuestro primer amor vamos a cerrar con una oración padre nuestro que estás en los cielos gracias por la oportunidad de estar aquí hoy gracias por la oportunidad de poder otra vez reunirnos en un jueves para predicar tu palabra en español te pido que sigas bendiciendo este tiempo y esta oportunidad y que nos dejes seguir creciendo en tu palabra pero más importante que esto Dios si tuviéramos la opción y necesitaríamos escoger prefiero ir a predicar el evangelio en español con estos hermanos y hermanas en Cristo que tener el culto ahora yo sé que tú nos vas a dar los dos porque es muy importante tener toda la comisión pero Cristo te pedimos que nos des nos inculques las ganas y el ánimo y el amor y el ardor para ir a ganar almas no da más cuando es un evento grande como el que viene este sábado sino cuando nadie nos note cuando nadie esté con nosotros y cuando no tengamos ganas pero sabemos que es nuestra nuestro deber en el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo amén gracias